Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, pese a algunas ligeras lluvias ya, especialmente en Managua, el calor continúa haciéndose sentir, yo no sé cómo será ahí en Carazo. Pues fíjate que, buenos días, fíjate que no está tan fresco como es. Sí, porque Carazo es por lo menos 4 o 5 grados menos que Managua. Y sigue los 5 grados, lo que pasa es que Managua está 38 y Ginotepe está 33, y se siente, se siente lo caliente, pero ya al final del día, ya cuando va entrando la tarde, ya empieza a refrescarse, pero no está siendo todavía el clima súper agradable de Ginotepe, pues yo espero que ya en los próximos días, porque ya está lloviendo, ya está lloviendo, así es que yo espero que ya podamos disfrutar allá de ese ciclo. Bueno, ojalá aquí esta lluvia ya nos empiecen a refrescar un poco, porque el calor está pesado. Pesadísimo. Si sufriéramos de enfermedades del corazón, tendríamos un problema. Sí, sí, esas presiones arteriales y cosas, sí, 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 increíble. Bueno, presentaron MIR, Raúl Obregón de MIR, presentaron Nicaragüenses Creencias y Prácticas Religiosas en su segunda edición. Lo presentaron este 7 de mayo. Nosotros hoy vamos a conversar sobre este tema. Resulta que hay más no católicos que católicos en el país, según los datos que ustedes han levantado. Esa es una tendencia que se venía ya dando desde hace algún rato, una reducción en la cantidad de católicos. Hubo un momento en que Nicaragua tuvo hasta un 80% de católicos. 90%. Y ha venido perdiendo feligresía la Iglesia católica. Así es, afiliación, digamos, afiliados, ¿no? Solo quisiera hacer una pequeña acotación, Néstor, de que esta es la segunda vuelta, la segunda ola, la segunda versión, la segunda edición de esta encuesta. Pero este tema nosotros lo venimos, lo venimos explorando, estudiando desde hace ya 20 años. A través de Sismo, en Sismo. Exactamente. Ese es el punto. En Sismo, que inició en el 2002, 18 años, ya siempre traíamos las dos preguntas sobre afiliación, pues, ¿en qué religión pertenece usted? Y la otra, cada cuánto asiste a oficios religiosos. Esas dos traíamos. Después le agregamos otras, después le agregamos otras. Pero ya hace cuánto? El año pasado ya optamos por hacer una encuesta solo con el tema religioso, en donde ya abordamos creencias, ya abordamos comportamientos que están influenciados o determinados por las creencias religiosas. Y esto ya se hace, pues, una encuesta bastante amplia en este caso. Entonces, pues, solo para aclarar de que no se trata de algo que estamos comenzando, pues, recién. Entonces, efectivamente, los católicos en Nicaragua, en 1950, eran el 95%. El 4.2% eran protestantes, así denominados, en general. Y había un 0.8% de agnósticos ateos, pues, en 1950. Luego, en el lapso de 40 años, ya para 1990, ya el catolicismo baja a 5 puntos. O sea, en 5 años, perdón, en 40 años, el catolicismo baja a 5 puntos y baja a 90. O sea, es una coincidencia, pero en el año 1990, ya el catolicismo es el 90%. O sea, sigue siendo mayoritario arrollador y baja a 5 puntos. Pero ahí, en el 90, se inicia un proceso de descenso ya más acelerado, que lo lleva de 90 a 42, 30 años después. O sea, en 30 años, baja la mitad, 40 y tantos puntos, ¿no? 48 puntos, casi. Y eso se da debido a dos, principalmente a dos fenómenos, a dos factores. Uno, aparece la corriente de creyentes cristianos sin religión, que nace en el 90, 91 en Nicaragua, que ya viene en Europa desde los años 80, pues, en Europa y en otros países. Entonces, aquí aparece ya en 1991 y entonces esa corriente de cristianos, o sea, no son ateos, son creyentes. Lo único es que son creyentes sin religión, ¿verdad? Entonces, que no están afiliados a una religión en particular. Entonces, esa corriente empieza, surge en Nicaragua y empieza a subir paulatinamente hasta llegar hoy a ser 18 y pico por ciento, ¿no? Sí. O 16, 18 por ciento hasta hoy. Ya en el mundo, esa corriente de creyentes sin religión representa aproximadamente el 16 por ciento de la población de creyentes cristianos, ¿verdad? O sea, está a 6, 7 puntos de los musulmanes, de los musulmanes. O sea, va creciendo. Ese es un fenómeno y la mayoría de esa corriente en Nicaragua sale, se desprende del catolicismo. Y, por otro lado, los movimientos pentecostales, la iglesia pentecostal en Nicaragua, tiene más fuerza. Hasta ese tiempo, fundamentalmente, en términos del protestantismo, eran los bautistas, hablando del Pacífico y del centro del país. Allá, pues, han sido los morados que han tenido predominancia siempre. Sí, que mantienen su fuerza con el tiempo en la Costa Caribe, sí. Y aquí, pues, entonces, son, surge con más fuerza estos movimientos, estas denominaciones pentecostales que traen otro, otra manera, otra forma, otro, ya menos rito y más interioridad, más interiorización, más espiritualidad. Y eso pareciera que tiene un impacto muy fuerte. O es una respuesta a lo que mucha gente anda buscando, necesidad de ese espíritu, de ese espíritu santo, pues, que se llama en cristianismo. Y entonces, comienza ese proceso de 4.2, 5 puntos, hasta estar hoy casi en 40% a nivel nacional, en 38% a nivel nacional. Sin embargo, ya en Managua, en Managua, ya los evangélicos o los protestantes en conjunto ya llegan al cuarentialguito, 40, 42%, siendo los evangélicos el 40% casi. Hay distritos de Managua en donde ya ellos llegan al 46%, 47%, creo. Y el catolicismo en Managua baja, baja a 30 y tantos puntos, ¿no? Es donde tiene la baja más fuerte en todos estos 30 años. En el distrito 6, 45%, que sería el más alto evangélico, ¿no? Sí, sí, exactamente. Si ya le sumas las otras corrientes protestantes... Pasa el 68% en ese distrito, sí. Exactamente, ya con los cristianos sin denominación. Entonces, sí, efectivamente, ha habido un descenso. Nosotros casi habíamos llegado a una tesis de que ya para el 2010 la curva se estaba estabilizando. Cuando todavía el catolicismo estaba en 54, 55, pensábamos que ahí se estabilizó, ya. Porque empezó un proceso que... O sea, la baja era mínima, mínima, mínima y casi nada. O sea, pero en los últimos tiempos, otra vez, digamos, la tendencia a bajar fue un poco más... Sí, porque, a ver, en enero del 2019 tenía el 44.3% y al marzo del 2020 el 42.9%, es decir, bajó un punto y algo, ¿no? Exactamente, y siguen bajando. O sea, van bajando, digamos, cada tres, cada cuatro meses, medio punto, un punto, pero están bajando. Pero igual los evangélicos o los protestantes como tal bajaron del 38 al 35 en este mismo periodo. Los que suben son los cristianos sin denominación del 14 al 18. Exactamente, ese fenómeno de los creyentes sin denominación es algo que las religiones les deberían de poner atención, no menospreciarlos, ¿no? Porque hay quienes creen que esos son no creyentes, ¿verdad? Pero no, no es así. Es gente que son creyentes, pero que no están afiliados a una religión y tienen la característica, pienso yo, de que tienen una tendencia al ecumenismo. O sea, porque pueden tomar algo que les parece bueno de los protestantes, algo que es bueno de los católicos, lo conjuga. No tienen ningún reparo, ningún problema en asistir a un oficio religioso en una iglesia católica a como asistir a un culto angélico o asistir a otra cosa. No tienen esa, digamos, ese obstáculo mental de que si soy católico yo no puedo ir ahí porque mi religión es la única que vale. Entonces, eso yo creo que le está dando cierto grado de motivación a alguna gente. Porque también aquí hay otra cosa. Es cierto, el 42% es católico. Dice soy católico, pero de ese 42%, más adelante hay una pregunta, ahorita no la tengo exactamente, ¿dónde está? Me parece que es la de las prácticas, ¿no? Sí, es la diapositiva 25. Allí el 41% de los que dicen que son católicos, el 41%, o sea que esos son más o menos 17 puntos de la muestra total, no participan en actividades religiosas. Ellos van a una iglesia, a un entierro, a un casamiento, a un bautizo, a actividades de ese tipo, pues más sociales que religiosas. Sí. O en casos de fiestas propias patronales o algo así. O sea que estamos hablando de que hay un 16%, 17% de ese 42% que no son practicantes, son nominales. Sí. ¿Verdad? Y hay un 20%, 19% que esos sí son católicos devotos, ¿verdad? Que van a misa los domingos, que van al Santísimo los jueves, puede ser que vayan otros días de la semana a misa, que comulgan dos, tres veces a la semana, que participan en pastorales de la iglesia, etcétera, etcétera. Es un 20% de los católicos. Ese 20% del 42% vendría siendo un 8 o 9% de toda la población, ¿verdad? Sí. Y luego hay un 39% de los católicos, que viene siendo más o menos un 16% de toda la población, que son católicos de precepto, de precepto. O sea, la iglesia católica en sus leyes dice asistir a misa los días domingos y fiestas de guardar. Entonces, ellos cumplen con ese precepto. O sea, ellos van a la misa del domingo porque si no, no están quietos. ¿Te explico? Sí. Pero ya, como puede ser confesarse una vez al año, al menos una vez al año, ellos cumplen con eso. Entonces, por eso no son devotos. El devoto es el que está… Sí, el que tiene una práctica más seguida. Una práctica permanente en esto y casi rutinaria. Entonces, en el caso de los evangélicos, eso se da el fenómeno porque se da, pero es menor. Es menor. Por ejemplo, en el caso de los evangélicos, el 26.4% es nominal. Soy evangélico, pero no necesariamente van al culto o lo mismo. Van cuando hay algo que tiene que ver con asuntos sociales. Sí, los 15 años, la boda. Los 15 años, la boda, porque todo eso también se da ahí. Pero ellos tienen un 46. La mitad de ellos son devotos. 46.8%. Mientras que en el catolicismo es el 20%. Ahí los doblan. Sí, es un comportamiento prácticamente inverso. Inverso. Sí. Inverso, exacto. O sea, el protestante en general y el evangélico en particular tienen más práctica. Tienen más práctica religiosa. Tienen más compromiso, ¿verdad? Con su iglesia, con su religión. Ahí tenía yo la pregunta, ¿cómo hicieron para medir ustedes a los creyentes sin denominación? Porque los creyentes sin denominación en lo general no tienen un oficio al que asisten con regularidad. Claro. Mira, nosotros lo medimos en dos momentos. Uno, medimos si la gente cree o no cree en Dios. Ahí en ese cree sale 99 y pico por ciento de gente que dice yo 99.2 creo que yo creo. 0.8 dicen no creo. Luego de ese 99.8 que cree, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿A qué religión? ¿O qué religión se identifica? ¿En qué religión participa? Entonces ahí te dicen, bueno, yo soy católico o yo soy tal cosa, ¿verdad? Te dicen cuál es la denominación y el cristiano sin religión te dice, no, 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 yo no soy católico, pero yo soy cristiano, ¿verdad? Yo tengo mi práctica personal. Porque la esencia, la esencia, creo yo, del creyente sin religión es que él dice, mi relación es personal, es personal con Dios, es él y yo, punto, sin intermediario. No hay un pastor, no hay un sacerdote. No hay un cura, no hay un pastor, sí, exactamente. Entonces, esa es la esencia de esto. Pero, pues, ellos tienen su práctica, leen Biblia, etc. Unos más, otros menos, pero leen Biblia, ponen en práctica cosas. Puede que participen en movimientos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hay mucha gente que participó ahí, una buena proporción de gente que participa en movimientos como la Fraternidad Hombres de Negocios, pero que no son religiosos, que no van a iglesias, ¿verdad? De hecho, la Fraternidad Hombres de Negocios es un movimiento interdenominacional. Ahí llega cualquiera, pues, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser ateo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, pues, solo lo menciono, pero creo que también hay otros movimientos como eso. Entonces, así es que lo me gusta. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Raúl Obregón de MIR Consultores acerca de la segunda ola, la segunda edición de Creencias Religiosas en Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus sobre la segunda ola, la segunda edición de Creencias Religiosas, un estudio de MIR Consultores acerca de los nicaragüenses. Estamos conversando con Raúl Obregón. Ok, evidentemente que es Dios el centro de la creencia de todos los, de ese 98% de nicaragüenses. No creen en una cosa distinta a Dios. Así es. Sí. ¿Qué es lo que piensan de Dios? Bueno, piensan que Dios es omnipresente, que Dios esté en todos lados, ¿verdad? Que Dios no está en un lugar específico, Dios está en todas partes, principalmente, y además de eso, pues Dios está conmigo. Dios es omnipresente, que Dios es omnipresente, piensan eso, pero también ellos consideran, o sea, se consideran, sin responderlo de esa manera, cristocéntrico. Porque también el 98% cree en Jesús, en Jesucristo, creen en Jesucristo. Y el 90, 80 y tanto por ciento creen en el Espíritu Santo, o sea, creen en la Trinidad. Sí. En la Trinidad. Entonces, efectivamente, eso es Dios para ellos, es omnipresente, es omnipotente, se comunican con él permanentemente, la gran mayoría de los nicaragüenses, creyentes, ¿verdad? Y en algunos, una parte, pero mucho menor, pues dice, estoy con él cuando estoy bien o cuando estoy mal, pero la mayoría está con él, habla de un Dios que está con ellos en todo momento y con el cual se comunican de una manera permanente a través de la oración, ¿verdad? Hay una comunicación con ese Dios. Ok, pero creen igualmente, y me resulta interesante, por ejemplo, en la Virgen, un 53%, que este es más una creencia católica que protestante. Los protestantes no creen en la Virgen, por ejemplo. Ni en la Virgen ni en santos. Sí. O sea, los protestantes y particularmente los evangélicos, que son mayoritarios, ahí podemos ver que en la Virgen cree el 53.2% de toda la muestra, pero de los católicos el 91% cree en la Virgen. O sea, el marianismo es en el catolicismo. Hay un 15.6% de los protestantes que dicen, creo, en la Virgen. Hay que tener presente de que hay un movimiento permanente de gente que está entrando a esta gente. Entonces, posiblemente esa gente relativamente nueva en su práctica protestante o evangélica. Entonces, pues todavía viene con eso. Pero la esencia, lo fuerte está en el catolicismo. Entonces, en los protestantes y la Biblia, la Reina Valera y todo lo que se deriva de ahí, de lo que te hablan es que María es la madre de Jesús. ¿Verdad? De Jesús, pero no es la madre de Jesús. O sea, no te dice eso, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo, pero no es madre de Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Y Dios es el principio, es el fin, es el alfa, es el omega. No tiene, o sea, él es antes de, de todo. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, pues. Además de eso, de que los evangélicos en particular y los protestantes en general, ellos, eh, las prácticas de adoración a la Virgen, eh, digamos en el caso de la Purísima y todo esto, pues lo ven como acto de, eh, me parece a mí que la mayoría lo ve como acto de la Purísima. Entonces, ellos van a la palabra de Dios que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Jesús, ¿verdad? Todo el que viene a mí, ¿verdad? Va al Padre. No hay otro. Ese es el camino. Entonces, yo creo que por ahí es que va la cosa. Porque lo mismo pasa con los santos. Sí. Con los santos. Este, en los santos hay menos proporción de gente que creen en los santos. En los santos que nosotros conocemos, pues. Santo Domingo, San Sebastián, Santiago, los evangélicos no creen en santos. ¿Verdad? O sea, la santidad es algo propio de todos. O sea, si cumplís y actúas de X, Y, Z de esta manera, pues, tienes una santidad. Pero no es algo conferido, no es un grado, no es una cosa de esas. Entonces, mientras que en el catolicismo sí, pues, vemos que hay un 79, casi un 79.3% de católicos que sí creen en santos. Tienen una devoción, es decir, la palabra creo yo, por santos. Y, justamente, eso de creer es dejar otras cosas por esto. Porque a mí me parece que de repente suceden esas cosas, ¿no? Es decir, se cree más en el santo, incluso en la imagen, que en Cristo. Es que ese es el punto. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Y uno lo ve en las procesiones, por ejemplo, y sobre todo en las procesiones de patrones, pues, de patronales, ¿no? Fíjate. Entonces, dice, yo estoy aquí pagando una promesa porque el santo, pues, me curó. Me hizo, sí. Me hizo. Entonces, la Biblia dice que, o sea, todos sanamos, pero por una unción que te da Jesucristo. Sí. Pero igual lo puede hacer alguien que le dice en Santo Domingo, ¿cómo lo puede hacer? San Raúl. San Raúl. Pero que tiene la unción para hacerlo, pues. De hecho, de hecho, aquí en Nicaragua hay cantidad de gente que Dios los usa para sanar. Pues, tal vez no cantidad, estoy exagerando. Pero hay gente, pues, laicos que Dios los usa para sanar, pero no son santos. ¿Me explico? Sí. Si vos ves que, por ejemplo, hicieron santo a, pues, no estoy hablando ni mucho menos en contra de nadie ni nada. Hicieron santo a Juan Pablo, al Papa Juan Pablo, ¿no? Sí. A San Juan Pablo. Sí. Entonces, yo veía ahí que uno de los argumentos es que sanó a una muchacha en Costa Rica, sanó a nada. Ya sabes, entonces, yo digo, oye, yo conozco gente aquí que ha sanado, gente que tenían, por costarle la canilla, por diabetes, pues. La tenían ya en necrofilia. Y están sanos, y andan caminando, y otros que han hecho otra cosa. Entonces, no sé. Entonces, me parece que en la iglesia evangélica y los cristianos sin denominación religiosa han tenido esa oportunidad de ver ese tipo de cosas. Que posiblemente en la iglesia católica se ven muy pocos. Podría ser. Entonces, pero ellos no le rinden culto a un santo en particular, o a ningún santo, pues. Y más a una imagen, menos a una imagen. Y eso sería la creencia en las energías, en las vibras, en las ciencias ocultas. Bueno, el tema de las vibras y eso es que hay, efectivamente, hay corrientes que creen en Dios, que te hablan de un ser supremo, etc. Pero que también creen en el karma. O sea, por lo menos con esa denominación, con ese nombre, karma. ¿Verdad? Bueno, uno en el mundo dice, todo lo que hago me viene. Si yo quiero cosechar, tengo que sembrar. Hago algo y recibo algo a cambio. Entonces, es todo el karma que viene más de otras corrientes, ¿no? Así es, ¿no? Hay hinduistas, esto y el otro. Sí. Entonces, hay mucha gente que practica, pues, algunas, o que tiene algunas prácticas, no necesariamente religiosas, todos, pues. El yoga, por ejemplo, etc. Entonces, pues, que sí creen en el karma, ¿no? El karma es eso, ¿no? De que, así lo entiendo, de que todo lo que vos haces va a tener un efecto, va a tener un impacto en vos. Porque esto de la vibra, yo entendería incluso el tema de sanaciones, por ejemplo. Exactamente. Ah, exacto. El tema de sanaciones tiene que ver con vibras, con energía. Exacto, con energía. Incluso podría estar esto de ciencias ocultas, porque el no entenderse se convierte en una ciencia oculta. Así es. ¿Verdad? Sí. 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 Exactamente. El punto está en que, pues, hay muchas, ¿cómo se llama?, muchas lagunas ahí, muchas cosas. Y vos sabes, en estas encuestas, pues, lo que se trata es de hacer una exploración en qué es lo que hay, sobre todo ahí en el primer plano del cerebro de la gente, pues, acerca de este tipo de información. Ahí hay un tema, a propósito de karma, que en la iglesia cristiana no se menciona como tal, sin embargo, en otras creencias, especialmente asiáticas, si se cree, ¿no?, que es, por ejemplo, el tema de la reencarnación. Aquí estoy viendo que los nicaragüenses creen en un porcentaje alto en reencarnación. Claro. Presumimos, pero no te lo puedo garantizar, no te lo puedo asegurar, pero presumimos que lo que hay es una confusión. El cristianismo habla de resurrección. Sí. La resurrección de la vida. Exactamente, entonces, hay otras corrientes, de otras latitudes, que hablan de reencarnación, que volvés a la vida así como estás o en forma de otra cosa, pues, o incluso que te dicen que en la vida pasada fuiste tal cosa. En el cristianismo eso no existe, o sea, es la resurrección. Incluso ahí con la resurrección hay una cantidad de lagunas, pues, y confusiones. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, me parece a mí que en el grueso, sobre todo con gente que tiene una afiliación religiosa como tal, es más confusión que verdaderamente creer en la reencarnación, me parece. Pero eso no lo puedo asegurar. Sí, porque, es decir, a ver, un 53% de los católicos respondieron a un 53% en la reencarnación, los protestantes en un 35%. Exactamente. Pero igual respondieron sobre la resurrección, en un 90.6% dijeron creer en la resurrección. Exactamente, la resurrección es la que tiene más, ¿no? Sí, sería el gráfico anterior a este. Es la que tiene más. El 61.2% crea en resurrección. En este, sí, que los nicaragüenses, los cristianos nicaragüenses creen en existencia de, entonces... El 90.6% en la resurrección. En la resurrección, sí. Exactamente, y el 43% en la reencarnación. En la reencarnación, sí. Pero a mí me parece ese, y ahí tenemos un 53% de católicos que creen en la reencarnación. En la reencarnación, sí. Y un 35% de protestantes. Entonces, nosotros tenemos la sensación de que eso es, hay una confusión entre resurrección y reencarnación, ¿verdad? En el grueso de los cristianos, en el grueso de los cristianos. Que sería interesante, pues, que los pastores, en general, ¿no? De la católica y de la evangélica y protestantes, como que pudieran ahondar en ese tema. En ese tema, porque hay confusión. Sí. Hay gente que cree, o sea, que no maneja el tema de la resurrección como tal, sino que el de la reencarnación. Claro, sí. Porque la reencarnación es vivir varias vidas. Es varias vidas. Varias vidas, sí. La resurrección es volver a vivir. Y en espíritu, sí. Sí, sí. Y en espíritu, no en carne, sino en espíritu. Entonces, ahí, pues, me parece que hay más confusión que otra cosa. Que no está bien claro para la gente eso. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Quién es Jesús para los cristianos nicaragüenses? Regresamos un breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, nicaragüenses, creencias y prácticas religiosas, en su segunda ola, su segunda edición, el estudio de M.I.R. Contore. Entonces, me llama la atención esto. Un 2%, incluyendo un 0.9% de católicos, creen que Jesús es un profeta más. Sí. Es decir, me suena raro porque eso lo consideran los judíos y lo consideran los musulmanes. Los musulmanes, correcto. Pero para los cristianos, la base de su fe es Cristo que ha muerto y ha resucitado y promete volver. Y que es divinidad. Sí. Entonces, pero sí, sometemos la pregunta dicotómica y en donde le preguntamos a la gente, pues, ¿verdad? Hay quienes dicen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es divinidad. Otros, por el contrario, dicen que Jesús es un profeta, más de todos los profetas que hay. Y sí, pues, sale significativamente, sale esa proporción. Pero yo creo que... ¿Hay otras respuestas? No, exacto. No, porque la pregunta es dicotómica. Ajá, ok. Esta o esta. Este, pero siempre pienso que es el tema de la... Pueden ser dos cosas. Uno, que hay confusión, ¿verdad? Este, pero la otra, entiendo que hay corrientes o denominaciones que no reconocen, son cristianos. O sea, ahí es donde, claro, como que son cristianos, pero no aceptan la... La existencia de la, de la, de la, de la, de la, de la trinidad. Y ven a Jesús exactamente como un profeta. No necesariamente como una divinidad, no necesariamente como una divinidad. Entonces, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que los testigos de Jehová andan por ahí. Entonces, puede ser, yo creo que hay confusiones, pues, por ahí, en ese tema. Pero, evidentemente, el grueso del cristianismo, la creencia, no solo por lo que le han dicho, él es el hijo del padre, sino porque eso es lo que uno cree. Si, uno lo llega a interiorizar, que es el hijo de, es el hijo del padre. Y, 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 y se deriva la trinidad, pues, el hijo, el padre, el hijo y el espíritu santo. Exacto. Ok. Sobre el espíritu santo, ¿verdad? Este, eh, es interesante la respuesta que es una energía. Sí, eso, eso es clarísimo, pues, no es clarísimo, pero eso sí, efectivamente, eh, los testigos de Jehová hablan, que el espíritu es una, es una energía activa, los testigos de Jehová. Y, y, y creo, pues, que también hay otras corrientes que hablan de eso, pero lo que son las corrientes cristianas, eh, eh, el espíritu santo es la tercera persona de la trinidad. Y ahí vemos, pues, que el 83.8% considera eso. Ajá, ajá, ajá. Ok. El alma. El alma. Un, un 48% cree que es el principio de la vida. Decíamos durante la pausa que sobre esto del alma, eh, hay, hay mucha, o puede haber mucha discusión y además mucha confusión. Alma y espíritu. Sí, hay mucha confusión, me parece a mí, este, con este tema del alma, eh, pues, hay quienes la ven como, como que es algo físico, que baja con una palomita, y este, el otro, en forma de esto. Pero la verdad que hay, 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 por ejemplo, una corriente organicista que habla de que el alma existe, pero que el alma es mortal, porque es orgánica. Y, 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 por ejemplo, y hablan de que el alma es aquel, aquel, digamos, reside en el cerebro, en algunas áreas, en un área del cerebro, y es ahí, en el, es ese espacio del cerebro en donde se realizan la voluntad, en donde se realizan los pensamientos, ¿verdad? Este, 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 pensamientos, voluntad, este, 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 él, el tema este de la, de la, de la, bueno, por ahí va, pues, los pensamientos, la voluntad, ¿no? son cuatro factores las emociones que se llevan a cabo en el alma los organicistas dicen que el alma existe y está en el cerebro hay un famoso libro que se llama así el alma está en el cerebro de un científico argentino español Sunset hay otros que dicen que el alma es aquel inicio de la vida o el que le da vida a las personas hay gente que ve así el alma pero otros dicen que ese es el espíritu y hay una otra proporción del 28.4 que dicen que es el principio de la racionalidad con carácter divino e inmortal o sea todos lo vinculan a racionalidad el alma en el tanto pareciera que todos coinciden las diferentes corrientes de pensamiento coinciden en que es eso pues el alma es donde se producen las emociones en donde están los pensamientos las opciones las opciones de respuesta la pusieron ustedes las opciones de respuesta las pusimos nosotros previo a una exploración que hicimos con diferentes personas pues de que era el alma como concebían el alma entonces la gente tomaba una una de ellas una de ellas entonces ahí eso es pues lo que lo que hay con el tema de la vida y ahora viene la pregunta una pregunta muy interesante que cosa es el cielo para la gente porque digo interesante porque hay quienes consideran el reino de los cielos aquí en la tierra en la vida en lo que uno hace hay quienes consideran que es lo que está después de la muerte exactamente entonces el punto de la pregunta el propósito de la pregunta era ese el cielo es algo es un espacio que existe después de la muerte física o hay quienes dicen que el cielo es aquí en la tierra y viven en él quienes viven en paz quienes viven en convivencia pacífica quienes son quienes ponen en práctica los principios y las enseñanzas de Jesús pero la mayoría de la gente se apunta a que después de después de la vida es el cielo entonces ahí hay hay una pues la verdad es que es un tema que hay mucho hay que leer delgado y hay mucho mucho que aprender de ese tema a mí me parece que incluso no sé si fue el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo II que habló de ese tema y él se refirió al cielo aquí me parece que él se refirió al cielo aquí pero la mayoría de la gente se apunta a que el cielo es después ¿verdad? porque es que al final de cuentas es lo que se le ha enseñado es lo que se nos han enseñado desde chaval los jueces sobre todo en el catolicismo es lo mismo que el infierno y es igual que el infierno pues cielo e infierno incluso un espacio intermedio que había por lo menos en el catolicismo cuando yo fui chaval y me lo enseñaba que era el purgatorio que cada vez ha ido perdiendo ha ido perdiendo digamos si justamente no me acuerdo si fue Juan Pablo o si fue el papa Benedicto este tocó ese tema y dijo que no que no había tal purgatorio sería fabuloso pienso yo que todo pues que los cristianos creyéramos y así creyéramos que el cielo es aquí y que el infierno es aquí que no es después creo yo porque porque digo eso porque si fuese así entonces yo creo que nos esforzaríamos más todos por ser mejores pero como sabes que es hasta después verá entonces hay quienes esperan hasta el último no importa allá me voy a ir a quemar de todos modos exactamente cosa que que verdaderamente si sos espíritu y si Jesús murió para redimir y te redimió y te salvó verá eso dice la biblia entonces como vas a ir al infierno tenés la gracia exacto esto es por gracia no es por ley entonces porque vas a ir al infierno o sea no estoy diciendo que así es esa es mi forma de pensar bueno vamos hacemos pausa en esta edición de adelante Nicaragua las prácticas de los creyentes en el país regresamos en breve conversamos con Raúl Obregón acerca de nicaragüenses creencias y prácticas religiosas estudio de MIR consultores presentado recientemente me parece que tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando como fruto del espíritu prioridad en la vida del cristiano el amor la paz la fe la esperanza la paciencia la bondad el gozo el dominio propio la mansedumbre que tienen que ver con esto que decíamos de construir cielo aquí exactamente exactamente la idea ahí era construir el orden o sea esto iba en desorden y se iba cambiando porque eso efectivamente se le leía a las personas porque también hay poco conocimiento de cuáles son los frutos del espíritu hay quienes te dicen tres te dicen cuatro te dicen dos te dicen pero hay poco conocimiento el cuento es que nosotros decíamos cuál es el más importante al menos importante para usted entonces la gente lo organizaba y clarísimamente la biblia establece que es el amor ¿verdad? porque incluso es el único que va a prevalecer pero el segundo es el gozo el segundo fruto que dice la biblia es el gozo aquí lo ponen la gente pone la paz como segundo la paz la paz es el tercero ¿verdad? aquí es dos cuatro seis siete el gozo sí y significativamente creo que la mansedumbre la ponen de última de última en el ranking la mansedumbre es penúltima antes del dominio propio pero bueno el cuento es que pero sí la gente tiene tiene en su mayoría claro pues el tema con algunas con algunas ¿cómo se llama? con algunas diferencias pues pero por lo general la gente tiene claro el tema del fruto del espíritu pero sí es importante decir que efectivamente quien practica eso quien pone en práctica el fruto del espíritu en todas sus acciones cotidianas no va a andar con miedo del coronavirus sí no va a andar con ansiedades no va a andar con estrés no va a andar con problemas de presión arterial no va a andar ¿me entiendes? con problemas cardiovasculares no va a tener problemas de ¿cómo se llama? de demencia senil o de Alzheimer y esas cosas porque son personas que tienen ya sabes tienen paz tienen paz sí tienen paz por eso hay quienes creen y yo yo sinceramente lo creo que el cielo es aquí sí sí ok eso eso me lleva justamente una diapositiva que es las circunstancias en las que los cristianos acuden más a Dios sí sí porque justamente leyendo esto yo me encontraba mucho las respuestas a la desesperanza que se ha creado con el coronavirus porque me parece que hay mucha desesperanza pero aquí en las respuestas uno puede encontrar en las respuestas que dieron al estudio puede encontrar respuesta a esto justamente cuando cuando se acercan más a Dios la frecuencia de la práctica de la oración la lectura de la Biblia por ejemplo exactamente las personas en su mayoría hablan de que recurren a Dios en todo momento y que oran se comunican pues con Dios todos los días de una manera frecuente yo creo que eso es importante el punto es creo yo cuál es tu actitud en ese momento si es una actitud de triunfador como Dios quiere que seamos o es una actitud de perdedor como quiere el otro pues entonces pero si de alguna manera es una una tabla que del que se agarra la población la gente pues el cristiano sobre todo en circunstancias como esta y que es una práctica importantísima me parece a mí para poder navegar en estas situaciones de crisis y salir adelante entonces pero si pues hay una práctica importante en estos temas de comunicación personal con Dios sí y me parece que eso tiene que ver mucho con justamente cómo se siente uno yo he conversado con algunos cristianos que me dicen bueno me voy a morir con esto del coronavirus me voy a morir pues espérate porque te vas a morir es que esto mata ¿quién dice que mata? pues decir ciertamente hay muerte pero no pero porque te vas a morir además es que ya estoy listo y servido no tengo esperanza entonces ah Nachocho y eso que sos cristiano y cristiano practicante pues y cuando digo cristiano hablo de católicos de protestantes y demás con los que he conversado y es que ese es el punto la enseñanza y la palabra la palabra de Dios digamos la Biblia te enseña a vivir o sea te dicen primero tenés que amar a Dios por sobre todas las cosas tenés que amarte a vos mismo ¿verdad? y amar a tu prójimo como a vos mismo o sea no podés amar a tu prójimo sino te amar a vos mismo claro ¿verdad? y en segundo lugar tenés que vivir con gozo con alegría ¿me explico? o sea yo creo que si eso no se entiende podés caer o la gente cae en esa situación no tengo esperanza entonces no sirve y cómo decir ¿qué van a hacer? ¿qué andan haciendo? ¿verdad? son cristianos ¿y por qué andan con ese estado de ánimo? el estado de ánimo del cristiano debe ser de alegría de alegría de esperanza exactamente aún en las circunstancias más complicadas porque lo que pasa es que hay quienes creen que pues que ser cristiano es que nunca te va a pasar nada y no es eso ¿verdad? o sea uno sabe o sea pues ser cristiano significa de que las circunstancias ahí van a estar y te vas a enfrentar a crisis de todo tipo pues económicas de salud el punto es cómo las enfrentar y si ahí es donde viene la palabrita ¿no? y si vos las enfrentas de la mano de Dios vas a salir adelante así es o sea él te ve equipar pero tenés vos que actuar ese es el punto pues tenés vos que hacer cosas pero él te equipa él te da ¿verdad? ese respaldo que uno lo siente en las circunstancias para dar los pasos que tenés que dar y salir adelante sí efectivamente este pregunta de esta pregunta me salió interesante la verdadera iglesia fundada por Jesús es entonces hay dos respuestas y me imagino que tienen que ver más con la práctica y creencias es decir con la práctica denominacional que con la que con otra que con la respuesta exactamente y ahí se puede ver claramente de que para los católicos la verdadera iglesia es la católica ¿verdad? para los católicos y claro eso tiene que ver con la proporción de católicos de gente que se confiese católico y en el caso de los evangélicos pues también dicen es es la iglesia evangélica la verdadera y también el número 37.4 tiene que ver con la proporción de gente evangélica y podemos ver de que los quienes establecen la diferencia son los creyentes sin denominación el 36% de los creyentes sin denominación piensan que es la iglesia consideran que es la iglesia evangélica el 35% de los creyentes sin denominación consideran que es la iglesia católica entonces hay esa porque efectivamente ese es una es un tema una controversia que está en la calle el evangélico te dice que ellos son los verdaderos los católicos te dicen que ellos son los verdaderos el testigo de Jehová te dice que ellos son los verdaderos esos son peores porque solo ellos se van a salvar nadie más ellos son los 777 los 120 mil que van 77 veces 7 exacto ok el tema de género hicieron preguntas sobre el tema de género usted dice en el mundo moderno hay una corriente que impulsa la igualdad entre hombre y mujer hay quienes dicen que esto es parte de la modernidad que busca la igualdad entre las personas y este es el tipo de creencia este tipo de creencias son cosas del diablo si efectivamente por una parte un pastor evangélico norteamericano si mal no recuerdo decía de que esa última expresión eso es tomado literalmente esa última expresión que esto del género son cosas diabólicas pues son cosas de los últimos tiempos pero también el papa emérito Joseph Ratzinger Benedicto Benedicto XVI en su acaba de publicar su biografía ahorita el 4 de mayo recién publicó su biografía y él pues yo yo tuve acceso a un a unas a unas notas que se sacaron hace dos meses sobre lo que iba a ser publicado en donde él decía que la verdadera amenaza de la iglesia siendo la iglesia católica residía en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas decía él cuya negación implica ser excluido del consenso social básico decía esa es una frase que él lo dice y después dice hace siete años cualquiera habría considerado absurdo hablar de matrimonio homosexual hablar de aborto hablar de igualdad de género etcétera ¿verdad? hoy queda socialmente excomulgado quien se oponga a eso ¿verdad? entonces él habla de que esto es lo que a él le afectó con su papá o pareciera en esa en esa entonces de ahí sacamos esta parte que ya tiene que ver con lo humano digamos entonces vemos sí que un 90.2% de los entrevistados y de ellos 94.4% de los católicos 87.5% de los protestantes y 86% de los creyentes de dominación dicen que la igualdad de género es parte de la modernidad que busca la igualdad entre las personas por lo tanto es necesaria la igualdad y solamente el 9.8% considera la otra expresión que esto es cosa del diablo pues es algo de odio o sea que la igualdad de género ya se instaló en Nicaragua estamos hablando de Nicaragua y evidentemente en muchos países del mundo se está instalada ok esa es la igualdad de género por ejemplo sobre la sobre la homosexualidad el matrimonio entre personas del mismo sexo es más conservador el pensamiento totalmente o sea los nicaragüenses todavía no aceptamos no la homosexualidad como tal sino las prácticas que están todavía para los nicaragüenses que son propias de la familia como es la relación el matrimonio entre parejas del mismo sexo el tener hijos pues el adoptar hijos o sea una pareja del mismo sexo con hijos eso no es aceptable todavía para los nicaragüenses hay un 18.3% de nicaragüenses que este que si pues consideran que tiene que ver con los derechos humanos pues hoy por hoy pero la mayoría del 81.7% totalmente no acepta este tema o sea esto referido a lo que pasó en Costa Rica aprobaron la ley pero además de eso hicimos un experimento en donde pusimos los pecados capitales que dice el catecismo católico entonces la pregunta era que si eso era un pecado mortal si era un pecado venial o si no era pecado esa era la pregunta que hicimos ¿verdad? por ahí está esa pregunta y ahí incorporamos el tema de los homosexuales ¿verdad? que si el homosexualismo era pecado porque esa es una tesis que hay por ahí está esa pregunta que estoy diciendo significativamente en esa pregunta como el 80 y pico por ciento de la gente dijo que la homosexualidad es pecado mortal ¿verdad? y por lo general el comentario adicional a la respuesta era que la Biblia dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos ¿verdad? y por el contrario otros pecados capitales yo creo que el que más saca es 53 54 por ciento como pecado mortal que es la avaricia creo y la lujuria por ahí va la cosa no encuentro la lámina pero bueno si no yo lo había visto también el punto es que la homosexualidad está proscrita para la gran mayoría del nicaragüense 80 y pico por ciento de los nicaragüenses ok para finalizar es un pensamiento igualmente conservador lo de la virginidad si si definitivamente hoy por hoy pues en el mundo moderno lo que enseña es que y lo que muestra es que ya el tema de la virginidad ya quedó atrás pues al contrario se dice que la virginidad o sea que debieran haber prácticas sexuales antes del matrimonio para como parte de ese proceso de conocimiento de acoplamiento pero definitivamente hay quienes todavía piensan que no que debe ser la virginidad particularmente los testigos de Jehová ellos hablan de que hasta incluso hombre y mujer si en el caso del catolicismo pues la mujer no no lo dicen ellos así pero pero ellos tratan de que el chaval también llegue pero no con mucha fuerza no lo detienen mucho no lo detienen mucho en el caso de los bélicos se habla pero tal vez un poquito con más fuerza pero no como la de los testigos pero lo que si se está viendo ya en Nicaragua es que definitivamente ya el tema de la virginidad y eso ya está pasando a un segundo plan ya no es como en mis tiempos pues si una parejita de adolescente o de ya jovencito que tenía una relación sexual lo que venía era el matrimonio eso era como es que le llamaban a eso en nuestro tiempo le llamaban la deshonra la deshonra la deshonra de la familia ahora no pues ahora se ve es más hay más liberalidad en eso bueno pues así las cosas hay otros datos ahí que vamos a pedirle a Harry que comparta en nuestro sitio de Facebook para que pueda accederse a todas a todas las los resultados de esta encuesta de este estudio nicaragüenses creencias y prácticas religiosas de MIR consultores muchas gracias por haber estado gracias gracias a vos gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía esperamos que el programa haya sido de provecho para usted para usted para usted Gracias por ver el video.